Merece pasar a la primera línea una generación plenamente comprometido. Ahora mismo lo que hay es la monarquía parlamentaria. Creo que de nacimiento monárquicos no somos los que no pertenecemos a la nobleza. Ha cumplido su función muy bien durante estos años. Vamos a ver cómo resulta y luego podemos hablar de otras opciones. En un futuro me parece que la república es una buena opción también. Creo que las repúblicas que hemos tenido en España no han sido buenas y la monarquía nos ha dado unos años de estabilidad muy importantes. El debate está ahí y eso en algún momento habrá que tomarlo en cuenta, porque cuando el pueblo habla es porque quiere algún tipo de cambio. Es cierto que hay mucha gente que a lo mejor no hemos salido a la calle para expresarlo, pero que también queremos seguir continuando con la monarquía. Creo que ese referéndum vaya a ocurrir ahora. Parece que el debate no llega a tener la suficiente fuerza como para que esto ocurra. Aunque algunos lo discutan, yo creo que aquí se inicia una segunda transición. Ahora habrá que hacer una reforma de la constitución para que la foto se recomponga y para que realmente este país funcione mucho mejor. Sí creo que la imagen que tiene el futuro rey fuera de España es una imagen bastante dinámica. Me hace mucha ilusión que el rey además sea aficionado al Atlético de Madrid. No representa ningún partido político, creo que esto es importante. Leticia como futura reina me parece tan preparada como el príncipe. Yo creo que es interesante que en la corona haya alguien que no venga del mundo de la monarquía, sino que venga de la calle y que sepa de las dificultades y que conozca la realidad no siempre grata. Pues bueno, a ver qué ocurre. Gracias.